Señores y señores, hoy tenemos un cañón de mano muy 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 especial, se llama Nación de Bestias y nos sale en el Raid Último Deseo. Sus ventajas son Libélula, las bajas de precisión generan una explosión de daño elemental, y también tiene fuera de la ley, las bajas de precisión rehusen mucho el tiempo de recarga. No lo había visto viendo, si se ve tan 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 genial, nunca lo he probado en el Crisol para ser honestos, ahí lo tenía acumulando polvo en el baúl, pero ahorita que lo vi dije, ¿sabes qué? Hay que probarlo en el Crisol a ver qué tal nos va, no sé si este sea el mejor rol, pero este es el rol curado, entonces hay que darle una oportunidad, ¿no? También le pusimos especialización en Libélula, aumenta el radio y daño de Libélula, este, hay que probarlo, ¿no? Y pues tiene una obra maestra de alcance, eso está muy bien, y pues bueno, vamos a ver cómo nos ve en el Crisol, señores. Venga, señores, fíjate que el arma se ve muy, muy bonita, me gusta mucho cómo se ve, amo los detallitos que les pusieron a las armas del Raid en el cargador y en esas cosas que se ven como que, pues algo allá. Cola con la arma, le está, ¡no, no, 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 no! Ya van a empezar con sus escopetas, malditos pusis. Oh, tiene el sonido bien raro, ni siquiera la había disparado. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a atacar al güey de acá. Ok. Vamos a exponer eso. Aquí está el pussy ese. ¿Dónde estás, pinche pussy? Muérete ya, cabrón, ya. Cállese, pendeje. A ver, perre. No, creo que ya no va a salir. Porque es un pu... Ah, no manches, no se murió, güey. Oye, ese cabrón solo ha estado agachado. Qué vergüenza, ¿verdad? ¿Dónde está tu honor, basura? Ok, pedo. No vámonos. Quítate, pinche pared. Oye, he batallado tanto con esas paredes hoy. Muere, perra inmundas, que no se hay ruin. Muere, perra. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Música Pero, güey, nadie está capturando Y se pasan O sea, te fijas, ¿sabes qué? A la verga no voy a capturar Dale, perro Ahora, teammates, ¿qué pedo? Mira, ahora se capturan, me da pinche Muy bien, pindijis Muy bien Mira, aquí vamos a ponerle eso a ese güey que está agachado ¡El pussy! ¡Toma por marica! Ah, no se murió el perre Ay, este cabrón solo puede usar su escopeta Porque, pues, además de no tener pito Están mancos Fíjate, imagínate Sin pito y sin manos No, pobres vatos Ya sé por qué usan escopetas solamente Siento que fallo mucho con esta pendejada En serio ¡Uy, güey! Oh, están ahí arriba ¡Toma, perra! Oh, rayos Venga, señores Venga Muy bien Te la pelas Ahora vamos acá Muy bien Vamos a poner eso ahí Y me voy a la chingada Muy bien Eso, pendeja ¡Me alegra! ¡I'm gay! Ya vienes con la escopeta Pussy asqueroso Oh, pensé que iba a salir alguien ahí Dije Voy a hacer un no-scop Y me la ven a pile Y ninguna de las dos Era un equipo de pussies Con razón Mira No cabe duda Que son unos imbéciles Control Motherfuck Mira, Chizan Ray Central en el canal del equipo Vamos a ignorarlo Dos Uno Imagínense que en lugar de quitar Jotun Quiten las escopetas ¡Wow! Bungie Gracias Qué súper detallazo Es que fíjate que está chido Solo que pues le tienes que atinar la cabezota ¡Órale! ¡Oye! Eso sí Te lo tengo Muy bien ¡Oh, güey! ¡Viene alguien de aquí! ¡Oh, no! ¡Buena, dudes! Bueno, ahí te va eso Cometelo Ahora vamos aquí Sí, vamos por acá No, teamate Sigue dándose de frentazos con la pared Porque pues es titán Pero A perro A perro sarnoso A mueve Aventarles Eso ¡Ay! Qué pendejo Suyo, papus ¡Cállese, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, mira, aquí viene ese güey Muy bien Changos, monos Este, me falta el chaleco de Wisin, hombre ¡Oh, ese güey! ¡Oh! Edots, no he separado el maldito bastión de sombras Y ya es la otra semana Y yo aquí comiéndome los mocos No manches ¡Mmm! ¡Mmm! Hasta acá me llega el olor a la pobreza Venga, señores Hay que defender el territorio Vamos a C Porque siempre que digo que vamos a una zona Nadie me sigue, güey Te das cuenta Muy bien Ay, qué bonito Explotan Ay Ay, dude Dude, muy bien Por marica, güey Ese es el sujeto de la escopeta Y es que Ves a un sujeto de la escopeta Y no la van a soltar en toda la partida ¡Ja, ja, ja! Daddy boy Changos, monos A ver, voy a tratar de ayudar a mi teammate ¡Oh, no! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sí! Perra inmunda Toma pinche marica Ay, güey ¿Es en serio? Muy bien Aquí ¡Ja, ja, ja! Sí, güey Les digo, dude Se ha soltado su escopeta Muy bien Muy bien, dude Viene por aquí ¡Ja, ja! Otra vez tú, cabrón ¡Otra vez tú! Oye, me han dado muchas veces mi super Qué pedo Muy bien Dame la presión La escuadra que lucha unida Se queda unida Zona B Perdida Teammate No Ven perra ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! ¡Toma, pinche! Es el güey de la escopeta. ¡Órale! ¡No, no! Changos, monos. ¡Ay, vaya, güey de la escopeta! Hasta que hiciste algo que no fuera con tu escopeta. ¡Felicidades! ¡Irala! ¿Aún no es Halloween y ya andas disfrazada de la persona que quiero para toda mi vida? ¡Ay, güey, me tragué algo! ¡Con todo, señores! ¡A eliminar a los... güey! ¡Ay, güey! Es que este cabrón... ¡Se murió, güey! ¡Rápido! ¡Güey, ese cabrón es el pussy del heavy! ¡No manches! ¡No se murió! ¡Ya, cabrón! ¡No mames! ¡Eh, no! ¡Oh, neta! ¡Otra vez tiene heavy ese, güey! ¡No manches! ¡Neta! ¡No mames! ¡Oh! ¡Híjole, Bungie! ¡No mames, güey! ¡Buena! Mira, vamos a ponerles eso ahí ¡Ah, neta! Bueno, es tuyo ¡No, hombre, teammate! ¡Y ya se fue mi teammate! O sea, dice, ¿sabes qué? ¡No lo voy a atacar! ¿Por qué no tengo los huevos suficientes como para atacar a un enemigo yo solo? Y pues no lo atacó, ¿verdad? Bueno, a ver, vamos a ver, señores Te digo que siempre se van a lugar donde les digo que no vayan Bueno, a ver, allí sale un make ¡Ay, pendeja! ¡Parexpito! A mí hizo muy raro que no se muriera tan rápido ¡Ah, muy bien, Kratos! ¡El dios de la guerra, señores! ¡Muy buena, estúpido! ¡No! ¡Se fue! ¡Órale, muy bien! ¡Ah, pensé que mi teammate era el malo! ¡Muy bien! ¡Se fue! ¡Oh, no! ¡Oh, super mega wrecked, bitch! Solo el micrófono salió Y no podría estar más feliz ¡Yeah! A ver, allá ¡Ay, güey! ¡Oh, si lo matamos, dudes! ¡Muy bien! ¡Ahí sale alguien! ¡Ten cuidado! ¡No, hombre! ¡Si mi teammate no se hubiera atravesado ahí El muy imbécil, sí le hubiera dado Al güey ese ¡Ese güey, el de la escopetingui! ¿Dónde está? ¡Ah, ja, ja! ¡Bitch! ¡Bitch! ¡Ah, muy bien! ¡Se murió! Creo que hubiera corrido Si se hubiera sabido Que mi teammate estaba ahí, ¿verdad? Muy bien Oye, está muy padre El cañón de mano Me está gustando mucho ¡Ah, dude! Yo le iba a dar en la madre, dude ¿Qué pasó ahí? ¡Toma, bitch! Pues fíjense que hasta ahora Me está gustando mucho Este cañón de mano Bueno, al menos Nadie agarró heavy, ¿sabes? Lo malo Es que ya la agarraron Muy bien ¡Muy bien! Ahora vamos a agarrarse, güey ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pichis! ¡Ya me voy a la agarraron! 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 ¡Oh! ¿Por qué no saltas, puñetera cosa? Muy bien Ahora vamos a darle a ese, güey Muy bien Ahora vamos a agarrar a este pendije Muy bien Ahora Vamos a agarrar A los que salgan de aquel lado ¡Ay no, güey! La verdad que Es que siento que se No sé La neta no sé ¿Qué pedo con esto? A ver Vamos por aquí ¿Dónde perre es? ¡Hijo de tu puta madre! ¡Oh! ¡Qué bueno que no me dio! ¡Muy bien! Ahora vamos por acá No, por aquí ¡Oh, no! ¡Oh, no! Muy bien Mira, me gustó esa granada Bueno, a ver Aquí está ¡Ay, güey! Bueno, muy bien Fíjate que si tuviera cargador mortal Esta cosa estaría con madre Yo digo que ese es el rol Que buscaría yo Ya, seguramente ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Espero que te haya gustado esto Dudes Ciertamente a mí me encantó ¡Oh! Que sean dos rayos Bueno, señores Pues esto fue Nación de Bestias Y Dudes Me encantó este cañón de manos De verdad Me gustó muchísimo Es muy bueno Es muy consistente Dudes Se ve muy, muy padre Lo que no me gustó Lo que sí no me gustó Fue el retroceso En ocasiones se movía Muy, muy gacho Había ocasiones En las que Estaba clarito Que podías dar el tiro Pero como que no contaba No sé Eso sí no me gustó Pero tiene un muy, muy buen alcance Tiene un muy, muy buen impacto Probablemente podamos mejorar el rol Yo digo que con cargador mortal Sería un muy buen rol Este Aparte de fuera de la ley ¿Verdad? También munición perfeccionada Munición perfeccionada Te ayudaría mucho Yo digo que desenfrena También podría estar chido Pero pues ya depende De su estilo de juego Dudes Y es que de verdad Me gustó mucho el cañón de manos Es muy, muy bueno Este Probablemente cuando Cambien el retroceso De estas armas Podamos probarla de nuevo ¿Verdad? Pero ahorita Me gustó muchísimo Y Dudes Espero que les haya gustado el video Y nos vemos muy pronto Cuídense mucho Bye